Ya por esa actitud yo no puedo bebe Saliste en mí de Youtube, te ven haciéndolo a él Tus amigas son cubines, te robaron papel Yo no miento bebe Ya por esa actitud estás besándolo a él Me contaron tan bien que no te lo hace bien Ahora parcho cuánto va bien por tu culo bebe Yo no me encuentro bien por ti Es que ahora soy así Las cosas no han cambiado Yo no he cambiado, tú sí Por ti Es que ahora estoy aquí Las cosas no han cambiado Yo no he cambiado, me fui Y por eso tú me llamas Llama Hasta no me la cama otra vez Para mí tú no eres nada Nada En tu juego yo no caigo mujer Buenas noches tú me llamas Llama Esperando que yo vuelva también Pero no voy a volver Pero no voy a volver En tus labios no voy a caer Por eso llama el 9-11 Lo nuestro está perdido desde entonces Hoy fui con mis amigas a buscarme con un roce Y ya dejé las ilusiones Hoy con un idiota destrozando corazones Ahora llame ese gil que no te tiene también Yo no voy a contestar los mensajes del cel Y esta perdida no piensa que conmigo otra vez Que yo prefiero olvidarte Por ti Es que ahora soy así Por ti Las cosas no han cambiado Yo no he cambiado Tú sí Por ti Es que ahora estoy aquí Las cosas no han cambiado Yo no he cambiado Me fui Y por eso tú me llamas Llama Esperándome en la cama otra vez Para mí tú no eres nada Nada En tu juego yo no caigo mujer Buenas noches tú me llamas Llama Esperando que yo vuelva también Pero no voy a volver En tus labios no voy a caer Y por eso tú me llamas Llama Para mí tú no eres nada Nada Buenas noches tú me llamas Llama Llama Ya 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 Gracias por ver el video.